Haber nacido en Américas Mosaico de mil colores, bellas mujeres y flores Para los pueblos de América, el escanto de América De América, yo soy De América, yo soy Dice Tengo los lagos, tengo los ríos Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío La nieve que maquilla mis montañas Tengo el sol que me seca Y la lluvia que me baña Un desierto embriagado con peyotes Un trago de pulque Para cantar con los coyotes Todo lo que necesito Tengo a mis pulmones Respirando azul clarito Trabajo bruto Pero con orgullo Aquí se comparte Lo mío es tuyo Este pueblo no se ahoga con marullo Y si se derrumba Yo lo reconstruyo Tampoco pestañeo Cuando te miro Para que te recuerde De mi apellido La operación Cóndor Invadiendo mi nido Oye, perdono pero nunca olvido Dile ¡Hola! Porque América es todo el continente El que nace aquí es americano Y la vida Poder por hacer diferente Yo soy Más como hijo de Dios Y América Somos hermanos Yo soy Y de Argentina a Colombia Ecuador y Paraguay Brasil, Chile, Chile, Costa Rica Salvador y el Uruguay Venezuela y Guatejana México, Cuba y Bahamas Todos son americanos Sin importar el color ¡Oh! 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 Y América Oye Yo soy Todos los latinos, oye Y América Latinoamérica unida Yo soy Y América Yo soy Y América Con tigre de monta en la casa Y América Ahora cantamos todos juntos ¿Te dice? Uno, dos, tres México, 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 México Comparto con mis hermanos, soy la pesadilla del sueño americano Soy América, soy lo que dejaron, todas las obras de lo que se robaron Soy una fábrica de humo, oye mano de obra campesina para tu consumo Todo lo comparto con mis hermanos, soy la pesadilla del sueño americano Soy América, soy lo que dejaron, todas las obras de humo, oye mano de obra campesina para tu consumo